radio teatro tmo la corporación cultural municipal de ovalle presenta la obra el nuevo jefe de ventas primera parte por raúl ángel nicolás castillo fabiola hayashida víctor fada daniela poblete jacqueline rivera maria alejandra gaete del escritor daniel ángel pili bajo la dirección y montaje de marcelo saavedra carlos y javier treinta y tantos años cada uno son un par de compañeros de trabajo y amigos desde la enseñanza media carlos un hombre bromista encarador despachatado estuvo cinco años casado y ahora hace tres que está separado javier bueno un muchacho más bien tímido metódico hace bromas de otro estilo en fin es un tipo soltero estos dos amigos salen de trabajar y como la tarde está linda deciden volver caminando hacia la casa la charla es amena hasta que javier decide que es el minuto de revelar un gran secreto a continuación el nuevo jefe de venta hoy en la mañana cuando fui al banco me crucé con tu vecina hoy qué linda está cuál de todas tengo varias que están lindas raquel hay dos raqueles que están lindas a cuál te referí raquel vas a mi vaso raquel edith vas a vil vaso 33 años separada un hijo 1.74 metros de altura 68 kilos de peso medidas de 93 64 95 color preferido azul y a la mierda apenitas la conocí entonces sólo te di los datos generales si quieres te doy los datos más íntimos para un cachito de todas las chiquillas de tu cuadra tenés información de mi cuadra de tu cuadra de la cuadra que quieras como haces para averiguarlo y acordarte tengo un secreto que es secreto si es un secreto pero dale dímelo no se lo cuento a nadie ya está bien siempre lo hice va puro joder aunque algunos datos los tengo lo otro lo invento pero tú eres un tonto importante como que lo inventa y si te descubre no pasa nada yo digo el nombre el apellido el estado civil todos esos datos que uno retiene ya el resto de datos que pasa desapercibido son como para saber así para que digan wow mira cómo la conoce y todas esas cosas que dice la gente pero ponle que yo retengo alguno de los otros datos los uso y son mentiras puedo quedar pagando que vaya a quedar pagando o tú empezáis una conversación con una mina diciendo que hace fulana así que pesa 68 kilos es ridículo loco te quedáis sin chance antes de empezar tú no puedes ser tan idiota como te dije siempre lo hice para joder me divierto y con eso me alcanza menos mal que con eso te alcanza porque lo tuyo es mucha diversión pero muy pocas minas o me equivoco ah bueno habló el gran conquistador menos mal no tengo novia ni hermana si no ya estaría preocupado gran conquistador no pero mal no me va sí pero el nivel de tus conquistas epa qué te pasa alguna que otra linda cayó rendida ante mis encantos por ejemplo monica estela mi ex mujer marianela ya basta no pensís más que te va a salir humo de la cabeza hombre y bueno tres te parece poco y las demás no las contáis ya no 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 me las contigo si no vaya a pasar vergüenza te van a te va a salir el tiro por la culata te van a ganar por goleada que querí la carne débil eso lo podéis decir a los 20 pero ya a los 30 ya la cosa cambia en cambio creo que no es una cuestión de edad sino de hormonas ya está bien puede ser pero habría que ver cómo se hace para equilibrar lo hormonal con el buen gusto qué pensamos diferente ves yo creo que si una chiquilla quiere pasarla bien hay que seguirlo más sin importar si es linda fea flaca corta rubia o morocha cero romanticismo cero conquista romanticismo conquista esto es palo y a la bolsa hermano además tal vez esté generalizando pero en un 90% de las relaciones entre el hombre y la mujer juegan otros intereses intereses ajenos al amor tú dices sí porque si un tipo tiene plata no importa si es viejo sin dientes ni con mal aliento siempre va a tener una mina al lado y encima bonita el famoso billetera mata galán querrás decir pero calma compa una viejita con plata también puede conseguir todos los jovencitos que ella quiera sí pero es diferente sabes ah y te hacía el puritano los hombres pueden pero las mujeres no oh lo que quiero decir es otra cosa Paul pasado los 40 y a veces antes la mujer siempre va a parecer más joven que el hombre si se maquillan, se depilan, van al gimnasio, se hacen cirugía estética a eso me refería las mujeres llegan más enteras a la vejez no todas no todas pero la mayoría sí y si tienes plata más todavía la diferencia que tú quieres hacer es notar que a viejo feo sin dientes y con mal aliento le basta mostrar la billetera y el auto no claro pero una mujer vieja además de la billetera y el auto necesita buen aspecto ¿y tu teoría del meta palo y a la bolsa? ¿sabes qué? tenés razón, olvídate de lo que te dije si la vieja está mal, ¿qué tanto? hay que aprovechar las oportunidades y el momento porque la mujer cuando quiere y el hombre en cambio cuando... pero por favor, ¿de dónde sacaste eso? ¿de dónde lo saqué? sal a la calle a la primera mujer que te guste la paras y le preguntas si quiere salir contigo repite la operación cuantas veces quieras y después me cuentas cómo te fue tú sabes que yo no haría eso y además no conozco a nadie que lo haya hecho ya sé, te estoy dando un ejemplo ahora supone que una mujer sale a la calle y al primer tipo que le guste lo para y le dice que quiere salir con él te aseguro que antes de que termine la frase ya está en camino qué gráfico tu ejemplo pero todavía no conozco a ninguna mujer que lo haya hecho me parece que nunca te cruzaste en la calle con tu hermana oye, ya te dije que no tengo hermana bueno, era una broma pero me imagino que tú ya conocís mujeres que lo hacen por eso siempre salís con las minas que salís prefiero ser cuentero y no solterón ¿sabes una cosa? sí, que no conoces a nadie que haya muerto solterón pero si sigues así vas a ser el primero ¿qué sabís tú? no sé nada pero imagina imaginas mal si yo de verdad te dijera con quién estoy saliendo te caerías de espalda no creo que sea para tanto jeje pero soy todo y... no, 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 no te lo puedo decir dale, si sabes que no se lo voy a contar a nadie no, y no insistas tanto miedo tienes que se entere la gente a mí la gente no me interesa el que no se puede enterar eres tú como que yo no me puedo enterar dime quién es esa mujer no, Carlos, no puedo entiéndeme no te entiendo nada dime ya quién es esa mujer Javier confesará con quién está saliendo y Carlos podrá creer quién es la afortunada Javier le contará cómo hizo para conquistarla preguntas que muy pronto tendrán una respuesta y es que seguimos con el nuevo jefe de ventas dime quién es esa mujer no me hagas poner más nervioso de lo que estoy eh, cálmate, no grites si no quieres que grite, habla si te pusiste así sin saber ni siquiera de quién estamos hablando no me quiero ni imaginar cómo te vas a poner cuando de verdad sepas dime el nombre y vamos a ver qué hago si no te calmas no te lo digo a ver respira hondo cuenta hasta tres con tres respiraciones muy bien como ves ya estoy calmado eh, bueno a ver escucha en orden de prioridades con quién te molestaría mucho que yo esté saliendo tú me querías hacer enojar de nuevo no solo contéstame lo que te pregunté bien orden de prioridades me dijiste si pero hazla lo más amplia posible si como amplia a mi abuela no la voy a incluir o te estás engrupiendo a mi abuela nooo te voy a matar para trastornado mental si no es tu abuela me dejas mucho más tranquilo bueno descartando a tu abuela y también a tu mamá si quieres con el resto de las mujeres hazme un orden de prioridades bueno de mayor a menor me molestaría mucho que esté saliendo con mi novia con mi hermana por más que sean chicas con mis sobrinas con mi ex mujer y en menor medida con algunas de mis primas o mis hijas es tu última palabra y bueno creo que no me olvido de nadie mira tú ni la nombraste y eso que yo pensé que estaba dentro de tus prioridades y entre las primeras no me vuelvas loco y dime de una vez quién es marihuana que marihuana 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 si oh como me olvidé de poner en la lista marihuana me quiero morir yo te dije que ese me había llamado la atención pero si no lo pusiste debe ser por algo no es que me olvidé directamente la deseché como me voy a imaginar que una mina como esa te pueda mirar a ti yo te lo dije porque te había puesto como loco que no me lo dijiste de hecho hasta pensé que me ibas a pegar ahora tengo ganas de pegarte como puedes hacerme esto para yo no te hice nada ah no no me hiciste nada estás saliendo con marihuana que independientemente de lo buena que está y la plata que tiene es la jefa de personal y la que tiene que elegir quién va a ser el nuevo jefe de ventas te parece poco y tú piensas que me va a elegir a mí no estúpido si me va a elegir a mí yo no estaría tan seguro pero muy pronto nos vamos a enterar estoy un poquito nervioso mejor cambiemos de tema respiro tres veces calmo ya está como hiciste para que te mirara un día fui a sacar fotocopia y ella estaba ahí de espalda medio agachada y le estaba poniendo mahoja a la fotocopiadora y le dije veo que no es necesario viajar tanto para admirar un lindo paisaje con la mano que tenía libre me paro el dedo jajajajaja te la hizo ah y entonces le dije el paisaje es hermoso pero al parecer la dueña del terreno es un poco hostil arriesgado ah jajajaja entonces Ella se enderezó, se dio la vuelta y antes de que hable, le dije, la doña del terreno puede ser un poco hostil, pero qué hermosa es. Y ahí se sonrió. Ahí sí que me mataste del todo. ¿Le sacaste una sonrisa? Una sonrisa, un eres ocurrente y un café. ¿Y así de fácil fue? ¿Así de fácil, dices? Me jugué la vida, hermano. Porque si en vez de eres ocurrente decía, estás despedido. Sabiendo cómo es la mina, tranquilamente te podría haber rajado. Pero imagino que así como pensaste qué decirle también, habías pensado una salida elegante si la cosa se complicaba. Yo, la verdad, no planeé nada. Solamente le dije lo primero que se me ocurrió. ¡Qué suerte que te la encontraste tú y yo no! ¡Ah, ahí está! ¿Ves? Ese es mi amigo. El que apoya la relación, el que me comprende, el que me apoya, el que... No, nada que ver. Es una suerte que la encontraste tú. Porque si la encontraba yo, a mí sí que me echaba. Ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Para ti es palo y a la bolsa. En cambio, a mí me gusta más entrar por el lado de la galantería, del romanticismo. Javier, por favor. La galantería y el romanticismo pertenecen a la prehistoria. Ahora es todo más práctico, más dinámico. ¿Cuántas minas puedes levantarte siendo romántico? Lo que pasa es que yo soy romántico por naturaleza. En la naturaleza no hay romanticismo. En la naturaleza hay instinto. Imagínate... Imagínate un león. Lo ridículo que quedaría con un ramo de flores. Señorita leona. Estoy aquí frente a usted. Con este bello arreglo floral. El que he de obsequiarle al solo efecto de hacerla sentir halagada. No, viejo. El león olfatea y si la leona está receptiva, ¡zas! O le devolvemos su vida. No podís comparar a los animales con las personas, vos Carlos. También los leones matan las crías que no son suyas para que la leona vuelva a estar en celo. Buen día, Roberta. ¿Está su hijo? Vengo a matarlo para que usted... ¡Ah, por favor! ¿Está bueno eso? ¿Qué? ¿Matar al hijo de alguien? ¡No! ¡Llamarse Roberta! ¿Te imagináis? ¡Pobre mina! Flaca, narigona, bigotuda, con los dientes por fuera. Y un lunar peludo en la nariz. A propósito. ¿Que no la mina con la que salí ahí antes de que salierais con esta otra se llamaba Roberta? No, ¿por? Porque era lo único que le faltaba, vos. ¡Perdón! ¡Claro! Como el señor está saliendo con marihuana, el resto de las mujeres son un mamarracho. Ponte la mano en el corazón y dime la verdad. ¿Era o no era un mamarracho? Te digo la verdad, era un mamarracho. No, era muy cariñoso. Era muy fea y punto. Además, no podían andar diciendo esas cosas de una mujer. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que era experta en mitología griega? Eres un troglodita. Un troglodita. ¡Ella era la troglodita! ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Sabes lo que significa troglodita? Sí, bueno, más o menos. No era que vivían en las cavernas. ¡Exacto! Eran las personas que vivían en las cavernas. Contigo no se puede hablar en serio. ¿Qué hagas, Javier? Me río para no llorar por lo que me contaste. ¡A propósito! ¿Cómo anda, marihuana de cariñosa? Javier se pone muy colorado. Se le nota el odio en el rostro. Se abalanza sobre Carlos con el puño en su mano derecha cerrado. Carlos lo ve venir y toma una actitud defensiva. No se lo pierdan. Continuamos con el nuevo jefe de ventas. Mira, no te pego porque me dais lástima. Y de cierta forma entiendo que estoy así. Si tienes que pegar, pega nomás. Así mañana, cuando llegue golpeado a la oficina, se van a dar cuenta que el futuro jefe de ventas es un golpeador. Yo soy muy ocurrente, ¿ah? Estáis pidiendo a gritos que te dé un combo. Pero te voy a dejar con las ganas porque necesito tu silencio. Mi relación con marihuana tiene que quedar entre tú y yo. Nadie más lo tiene que saber. Me extraña, Javier. De esta boca no va a salir ni una palabra. ¿Seguro? ¿Puedo confiar en ti? ¡Por supuesto! ¿Alguna vez te fallé? Sí, por eso te pregunto. ¿Puedo confiar en ti? Quédate tranquilo. No, sí, me quedo tranquilo. Pero por las dudas no. Ya llegamos en mi casa. ¿Queréis pasar a tomar algo? No, gracias. Mejor me voy. Chao. Bueno, nos vemos mañana. Al día siguiente, antes de empezar a trabajar, Javier y Carlos están tomando un cafecito en la cocina de la empresa. Carlos, por favor. Cuento con tu silencio. Por favor. Ya te dije, Javier. Quédate tranquilo. ¡Atención, muchachos! Tengo algo muy importante para decirles. ¡Ya para, estúpido, que te puedo escuchar de verdad! Te asustaste, ¿eh? Sí, 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 me asusté. Mira, lo único que te pido es prudencia. Tienes una bomba en la mano, compa. No la dejes explotar, por favor. Bueno, viejo. No hubieses dicho nada y ahora estaríamos los dos mucho más tranquilos. Ay, tú tienes razón. No sabes cómo me arrepiento de haber abierto la boca. Ahora estoy en tus manos. Pero acuérdate que si esto se sabe... Vámonos, dos juntos, pero... ¿A dónde van a ir ustedes dos juntos, si se puede saber? Marijuana. No te... No te vivo. No, eh... A pescar. A pescar. Estamos hablando con el Carlos que podíamos ir los dos juntos a pescar. ¿No es cierto, Carlos? ¿A pescar? ¿Y a dónde van a ir a pescar? Disculpeme, señorita Marijuana. Pero es por demás de obvio que esa actividad se realiza en un lugar donde hay agua. Como, por ejemplo, un río... No lo tomes por estúpida, Carlos. Sé dónde se pesca. Pero el río más cercano está a más de 100 kilómetros. Y ninguno de los dos tiene auto. A eso estaba referida mi pregunta. No te tomo por estúpida. Era una broma. A ver si te reías por una vez en tu vida. Además, con mi amigo Javier estábamos hablando de salir a pescar. Pero no peces, sino mujeres. Pero qué... ¿Qué estás diciendo, Carlos? Tienes que convencerte, Javier. Y aunque no lo quieras, vamos a salir a pescar una mujer para ti. Pero mira qué interesante. ¿Pescar una mujer? No, ¿en serio? No puede ser que este tipo, tan guapo, bien arreglado, bien perfumado y de buenas costumbres, esté solo. Hubo tan pocas mujeres en su vida que estoy seguro que no se acuerda ni cómo dar un beso. Sí, Carlos. ¿Qué estás diciendo? ¡Que no se acuerda! Sí, sabes perfectamente, Carlos, que a mí ese tipo de conquista no me gusta. No, claro. ¿Sabes, Marijuana? El señor es de los que creen en el amor eterno. Dice que cuando se enamore, va a ser de una vez y para siempre. Está esperando conocer a la mujer perfecta, más sublime y más maravillosa que exista sobre la tierra. Está bien que piensas así, pero Javier, ¿tú crees que existe esa mujer? Sí, sí existe. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Dilo más fuerte! Digo que sí, que sí, que sí existe. ¿Te enamoraste? ¿La encontraste y no me dijiste nada? A mí me parecía que desde hace unos meses había algunas cosas que me lo hacían sospechar. ¿Quién es? No, 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 no me digas nada. ¡Permíteme! Carlos pone una mano sobre el corazón de Javier. ¡Piensa en su nombre! ¡Oh, hermano! ¡Estás al horno! Con solamente pensar el nombre, tu corazón late mucho más rápido. Mira, Marijuana, toca. ¡Eh, Marijuana! ¡Tú te estás sonriendo! ¡No! Pónganse a trabajar los dos. Ya me voy, tengo muchas cosas que hacer. ¡De genio! ¡Genio! ¡Sos un genio, Carlitos! Estuviste maravilloso, Carlitos. Era cierto que el corazón me latía a mil, pero del susto que tenía, weón. No podía entender para dónde iba y para dónde quería ir salir, pero estuviste magistral, Carlitos. ¡Má-gistral! ¿Viste tú que no me tenías fe? Ahora con esto, la tienes más en la mano todavía. Sí, pero no sé por qué me imagino que... ...que... ...que este favor no me va a salir tan gratis. Ya, en fin. ¿Vamos a trabajar? Yo tengo que pasar unas planillas que me cagaron de ayer. También tienes varias de stock para pasar. ¿Qué planillas de stock? Si ese trabajo es tuyo, weón... ¡Epa! Con todo lo que hice por ti, te vas a joder por unas planillitas de más que tengas que pasar. Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Qué querés que te diga, weón? Ya, tráela, weón. Tráela, tráela. Carlos y Javier salen de la cocina. Y entran a la oficina donde el resto de los compañeros ya están trabajando. Se dirigen cada cual a su computadora. Y sobre el teclado de cada una hay una abultada carpeta. La ojea a Carlos con mucha desconfianza. Javier, ¿tienes idea para qué es esta carpeta? ¡No! Pero seguro que ya nos vamos a enterar. ¿Alguno sabe para qué es esta carpeta? Las dejó la señorita Marihuana hace un rato. Dijo que después nos explica para qué es lo que son. Aunque nos adelantó que es por el tema del puesto de jefe de ventas. Javier, ¿estás seguro que tú no sabes nada? ¡Pero no! ¡Ya te dije que no sé nada! ¿Hay una carpeta para cada uno? Sí, hay una para cada uno. Son todas iguales. Tiene la historia de la empresa, balances, preguntas, test psicológicos. ¡Esta mina está totalmente loca! Para su información, no uso camisa de fuerza. Acompáñenme a mi oficina. ¡No, no, 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 señorita! Eh, disculpe, disculpe lo que yo quise decir... ¡Cállese la boca y acompáñame a mi oficina! Le dije... Carlos sale. Por la cara parecería que va al matadero. Marihuana hace un golpe de vista y todos inmediatamente se ponen a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasará con Carlos? ¿Será este su último día en la oficina? ¿Tendrá un cafecito bajo el escritorio? ¿Alguna cartita bajo la manga? No te pierdas. Que seguimos con el nuevo jefe de ventas. Señorita Marihuana, si usted, si usted me permite, yo le puedo explicar... Te dije que no me expliques nada. ¿Me vas a echar? Al menos déjame que me defienda, porque me vas a echar, ¿no? Tú querías en mi lugar. ¿Y tú en el mío? Renunciaría. Yo me daría otra oportunidad. Pero tú vas a renunciar, ¿no? Pero tú me vas a dar otra oportunidad, ¿no? ¿A cuántos les di otra oportunidad? Yo voy a ser el primero. Yo no sé si eres muy audaz o muy estúpido. Contigo no se puede. Relájate un poco. ¿No tienes capacidad de diversión? Si estoy donde estoy fue porque nunca me relajé y porque tengo mucha capacidad, pero no de diversión, sino de trabajo. A mí nadie me regaló nada, querido. Todo lo conseguí con mucho sacrificio. Sí, pero ¿a qué costo? Festejando muchas navidades, pero pocas noches buenas. Sigue, sigue. Dale. ¿Qué más tienes para decirme? Si me vas a echar, te digo algo más. Aunque sea inventado. Si me vas a dar otra oportunidad, me callo. Eso es cobardía. No. Eso es instinto de supervivencia. Tú sabes que no puedo entender si me estás hablando en serio o en mí. La verdad, ni una cosa ni la otra. Estoy en una situación muy particular, con serias posibilidades de perder el trabajo, así que digo lo que me sale. O mejor dicho... Ahora sí que nos vamos a empezar a entender. Te gusta que te tengan miedo, ¿eh? Me gusta y punto. No tengo que darte explicaciones a ti. Lo único que me faltaba... No te estoy pidiendo una explicación. Estoy tratando de entenderte. De saber por qué actúas así. Estoy seguro que detrás de esa coraza, aparentemente inexpugnable, hay una persona que vive y siente como cualquiera. Humorista, audaz, poeta y ahora psicólogo. Menos mal que no cobras por rubros, si no la empresa se fundiría. Si no fuera por el tono en que lo dijiste tranquilamente, eso podría pasar como un comentario gracioso de tu parte. ¿Ves que puedes? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres demostrar? ¿Yo? Nada. Hoy en la mañana te vi sonreír por primera vez desde que trabajo acá. Ahora me haces un comentario que se puede tomar como gracioso. Es extraño. Qué sé yo. Me parece... Me parece que... Que te parezca lo que quieras. La verdad, me tienes sin cuidado. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la oficina o me voy para mi casa? Vuelve a trabajar. Hasta que no recibas el telegrama, sigues siendo empleado de la empresa. Y tengo tiempo hasta las 5 de la tarde para hacerlo. Muy considerada de tu parte. Gracias. No hay nada que agradecer. Vaya nomás. Espera. ¿Qué pasa ahora? No sé por qué voy a hacer esto, pero en fin. En no más de 5 palabras, dame una razón para que reconsidere tu despido. No. No traiciono. No traiciono a mis amigos. 5 palabras. ¿Y eso a mí de qué me sirve? A ti, creo que de nada. Pero a mí, a mí sí me sirve. Y un montón. ¿Sabes? Un amigo sin quererme contó un secreto y le prometí que cueste lo que cueste, no lo iba a divulgar. Repito. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Repito. Creo que de nada. Pero, por si no te diste cuenta, lo que estoy queriendo decir es que si no jodo a un amigo, tampoco voy a joder la mano de quien me está dando de comer. Me cuesta creerte. ¿Cómo puedo saber que no me estás mintiendo? Sería mucho más fácil de lo que imaginas saber si estoy mintiendo o no. ¿Qué pretendes? ¿Venir con tu amiguito para tratar de convencerme repitiendo el mismo verso? No, no lo había pensado, pero es una buena idea. ¿Lo puedo traer? ¿Qué estás diciendo, Carlos? Por supuesto que no. Mira que si lo traigo, te vas a sorprender, ¿eh? Si me voy a sorprender. Sí, te sorprenderías y mucho más de lo que puedas imaginarte. Lo conozco, ¿me conoce? ¿Quién es? ¿Me parece a mí o tú eres curiosa? Sí, soy curiosa. Bueno, 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 bueno. Hoy te sonreíste, me hiciste una broma y ahora me confiesas que eres curiosa. Veo que de a poco voy conociendo a la otra marihuana. Hablo con mi amigo y si lo convenzo, en un rato vuelvo con él. No, Carlos, no te confundas. No te vayas, Carlos. Carlos. Pero Carlos se fue y la dejó con la palabra en la boca. ¿Irá con su amigo a hablar con marihuana para evitar que lo echen? ¿Qué dirá marihuana cuando se entere que ese amigo es Javier? ¿Será el fin de este romance? no se vayan que seguimos con el nuevo jefe de ventas. ¿Y, Carlos? ¿Qué pasó? Hablamos de todo un poco a veces amigablemente a veces no y pasó lo que tenía que pasar. Ya sé. No me digas. ¿Te echó? No. Al revés. Yo la he hecho No te hagáis el idiota, Carlos. Si estamos hablando en serio. Está bien. Perdón. La despedí un ratito nomás. Dale. Cuéntanos de una buena vez. Según ella estoy prácticamente fuera de la empresa aunque me dijo que vuelva a trabajar porque tenía tiempo hasta las 5 de la tarde para mandarme el telegram. Pero tú no le explicaste nada no te defendiste no le pediste que lo reconsidere o algo. Sí, pero ustedes la conocen es inflexible la busqué por todos lados pero nada recién al final creo que puedo haber encontrado una pequeña puertita. Sí encontraste la puerta de salida. No, en serio es un poco complicado porque dependo de terceros. No sé qué voy a hacer. Ven vamos a tomarnos un café así descansáis un poco y se te aclaran un poco la idea. Vamos. Ah lo que Javier realmente quiere hacer es hablar con Carlos a solas en la cocina y café de por medio. Ya a mí cuéntame la verdad ¿qué pasó? Despreocúpate no usé nuestro secreto para salvarme del despido ¿y por qué? ¿tú me estás molestando? Me dijiste que si ella se enteraba corríamos riesgo los dos yo era el que estaba en problemas ¿por qué te iba a involucrar a ti? Bueno eh dada la circunstancia podría haber hablado ¿cómo? ¿me estás queriendo decir que tú en mi lugar hubieses abierto la boca para salvarte? No Carlos nada que ver a lo que voy es que bajo presión a cualquiera se le puede escapar alguna cosa que en realidad no quiere decir ¿cómo a ti se te escapó cuando me contaste lo de Marihuana? ¿está claro? tú hubieses hablado Bueno sí tal vez hubiera hablado pero no estamos acá para analizar mi comportamiento sino para tratar de encontrar una solución a tu problema pues Carlos tienes razón ¿tú escuchaste lo de la puertita? Sí ¿qué es eso? En un momento Marihuana me pidió una razón para reconsiderar mi despido yo le dije que la razón fundamental era que no traicionaba a mis amigos y que iba a ir con un amigo para demostrarle que no le menti o sea que te referiste a mí sin nombrarme ¿y ella qué te dijo? No sé porque la dejé hablando sola y me fui ¿y encima la dejaste hablando sola? No voy a ir suicida loco Ya estoy jugando que haga lo que quiera ¿qué? No 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 peliémosla peliémosla vamos a usar eso lo de la puertita ¿te parece? no va a ser peligroso hay una sola forma de saberlo ¿estás seguro? porque yo puedo perder el trabajo pero tú puedes perder el trabajo y la polola Es como mucho ¿no? Ya ¿y entonces qué hacemos? Nada dejar que pase lo que tenga que pasar Me cuesta salirme y no ayudarte Mira Javier no te puedo pedir nada además no tienes obligación porque yo estoy donde estoy por culpa pura y exclusivamente mía Sí ya sé pero somos amigos Te vuelvo a repetir Javier no estás obligado a nada Tendría que encontrar una buena excusa para ir donde María Juana a hablarle a su despacho Permiso ¿se puede? Disculpen que lo interrumpa pero ¿me van a dejar a mí solo con todo el trabajo? Lo que pasa es que el café estaba muy caliente La que estaba muy caliente era la señora Marijuana cuando no los encontró trabajando ¿y qué dijo? Dile a Javier que venga a verme con esa carpeta que dejé sobre su escritorio y a Carlos que siga siendo Merit Bien 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 ¿y se puede saber qué los pone tan contentos? No no pasa nada nosotros no entendemos Permiso Marijuana ¿querías verme? Sí Javier pasa y cierra la puerta ¿querías ver conmigo algo de esta carpeta? ¿por qué no estabas trabajando? Lo que pasa es que yo no confundan las cosas Javier acá tienes que ser un empleado ejemplar y tomando café con ese que tiene un pie afuera de la empresa estás dejando mucho que desear no yo no confundo las cosas y ese que tiene un pie afuera como dices es mi amigo salió muy mal después de hablar contigo así que lo mínimo que podía hacer por él era ir a tomarme un café para tranquilizarlo un poco como que estamos con el tema de la amistad hoy ¿eh? ¿y por qué lo dices? porque tengo una duda Carlos hoy me dijo que un amigo le contó un secreto y se ofreció a venir con ese amigo para que yo reconsidere el tema de su despido pero lo que más me llamó la atención fue que me dijo que si él venía con ese amigo yo me iba a sorprender mucho ¿tú sabes algo de eso? eh bueno mira yo perdón señorita marihuana Javier ven rápido que Carlos se descompuso ¿qué le pasó? no sé estaba lo más bien y de un golpe se desmayó ya viene la ambulancia en camino ¿qué habrá pasado con Carlos? ¿qué dirá marihuana? ¿será que el café estaba vencido? ¿será que marihuana ha tomado la decisión de renunciar al trabajo y a todos sus privilegios y quiere irse a una isla abandonada a vivir su loco amor con Javier? esta y muchas otras preguntas las descubriremos en el próximo capítulo la próxima semana a esta misma hora y en el mismo lugar no te lo puedes perder el nuevo jefe de ventas no te lo puedes no te lo puedes no te lo puedes te lo puedes no te lo puedes ¡Gracias!